Pues sí, hoy ya es jueves, jueves 5 de agosto de este año 2021. Cinco días del octavo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas sanitarios con esta pandemia, querido auditorio, este problema que de verdad preocupa cada día, cada día más. Este problema de salud que en estas últimas fechas ha de nueva cuenta alcanzado índices preocupantes, índices de contagio en todos los sentidos y ahora en todos los sectores, incluyendo a niños, querido auditorio. Niños que lamentablemente hasta ahorita, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, ocho niños ya han perdido la vida por este tema, por este problema de contagio. Y que en esta tercera ola, con esta nueva cepa, querido auditorio, se han contagiado personas que incluso ya cuentan con las dos vacunas, con las dos vacunas para combatir a el COVID, querido auditorio. Así como usted lo escucha. Esto, esto es preocupante. Pero lo más preocupante, querido auditorio, es que nosotros somos los responsables, que nosotros no hacemos conciencia, que nosotros de verdad allí pues hemos tenido mucha, pero mucha culpa en este sentido, porque hemos sido irresponsables al no cumplir con lo que nos corresponde. El seguir las indicaciones al pie de la letra, el seguir las indicaciones del sector salud, como debe de ser. De verdad, no cumplimos con este tema y ahí vienen las consecuencias. Ahí están, ahí están ya las consecuencias, querido auditorio. Pero la situación, este enemigo mundial, eso es lo que pues necesita. La irresponsabilidad y la falta de conciencia para que los contagios alcancen a todos los sectores. De verdad, es preocupante que hasta los niños, que pues no se había visto contagio, tanto contagio en menores de edad. Y que los niños son un sector pues de los que con mayor, mayor facilidad pueden ser quienes contagien a toda la familia. Porque a veces no nos damos cuenta, a veces como conocemos de muchos casos que no presentan síntomas, son asintomáticos y por supuesto cuando los niños se mueven de un lado para otro, pues con la familia allí pueden ir contagiando a uno, a otro y a todos. De verdad, ese es el riesgo que se presenta y que en estas últimas fechas ha sido motivo para contagiar el resto, el resto de personas que ha alcanzado de nueva cuenta, como le vuelvo a repetir, niveles, niveles preocupantes de contagios. Hay ya declarados por la propia Secretaría de Salud del gobierno federal, varios hospitales al 100%, saturados ya de nueva cuenta por estos contagios de la COVID-19. De verdad, que tenemos que hacer un poco de conciencia, créame, no cuesta nada cumplir nada más con las indicaciones del sector salud. El uso de cubrebocas, del gel antibacterial, careta de ser posible, o lentes, unos lentes en sí, el guardar nuestra distancia, el no abrazar, el no apapachar, porque allí es donde podemos contagiarnos. De verdad, querido auditorio. Y si puede, créame, si puede, hay que reforzar el sistema inmunológico, porque con el sistema inmunológico, con las defensas bien, es más difícil que este enemigo mundial ataque, que este enemigo mundial nos pueda o nos contagie, así, así como usted lo escucha. Y, créame, vuelvo y repito, si puede, refuerce su sistema inmunológico, de verdad. De verdad, querido auditorio. Pero bueno, este enemigo mundial ha contagiado y ha matado a muchas personas, les ha quitado, les ha arrebatado la vida. Pero, créame, que es más preocupante el otro enemigo, el de la inseguridad. Porque este otro cáncer, esta otra pandemia, no se combate. Esta otra pandemia, no, nadie le quiere entrar. O nadie le entra para poner orden. Y, créame, que han muerto más personas, mucho más personas por las balas, mucho más personas por la delincuencia, por esta otra pandemia, por este otro cáncer, por este otro, de verdad, este otro mal. Que, no, le vuelvo a repetir, no se hace nada en tema estratégico para combatirlo. Cada día más incrementan los números, los índices, las estadísticas de homicidios. Cada día más se incrementan los asesinatos en todo el país. Pero más, más en aquellos estados que ocupan los primeros lugares en temas de corrupción. Y entre ellos, por supuesto, está el estado de Michoacán. El estado de Michoacán, que este gobierno lo encabeza, Silvano Aureoles Conejo, quien se ha dedicado a, pues, a pasear, a hacer el ridículo en los diferentes partes, en nuestro país, en la capital del país, y, por supuesto, en el extranjero, en los propios Estados Unidos, él ha hecho el ridículo en todos los sentidos, con el banquito que trae, con él, para arriba y para abajo. Así como usted lo escucha. Y que, pues, luego, ni siquiera, ni siquiera le gusta, cuando convoca medios de comunicación, ¿sí? No le gusta que lo interroguen. No le gusta que lo cuestionen. No le gusta que le pregunten de manera, pues, valga allí. Pues, lo incomoda, pues. Lo incomoda el que le hagan preguntas de lo que, a veces, él mismo protagoniza. De lo que, no a veces, sino siempre, de lo que él mismo protagoniza. De lo que él mismo hace. De lo que él mismo daba para hablar, de verdad, en este sentido. Y, como pasó, ahora de que regresó de los Estados Unidos, se va a la capital del país, convoca medios nacionales, y cuando le preguntan, cuando lo comienzan a cuestionar en sí, ya se molesta, se molestó. Y después de, molesto, nada más, volteó a ver a el coordinador de comunicación social de su gobierno, para que suspendiera, ya diera por terminada esa rueda de prensa. Porque el gobernador ya no pudo aguantar más las preguntas de los periodistas de la capital del país, de los periodistas de los medios de comunicación a nivel nacional, que, por supuesto, pues, tenían que preguntar. Preguntar de todo lo que anda protagonizando. Tenían que preguntar por qué tiene abandonado a los michoacanos. ¿Por qué se ha ido al extranjero cuando el Estado está incendiado? Cuando el Estado está hecho pedazos. Que los propios grupos criminales tienen el control. Y que, día a día, dan muestra de músculo en los diferentes rincones, en los diferentes municipios o en las diferentes comunidades, donde tienen el control. Y lo hemos visto. Constantemente se ha visto el desfilar. Y desfilar de vehículos blindados, de estos vehículos blindados de manera artesanal, conocidos como los monstruos, en la región de Tepalcatepec, Cualcomán, Buenavista, Aguililla y demás municipios, donde los grupos criminales siguen tomando el control en diferentes comunidades. Así como ustedes lo escuchan. Enfrentamientos constantemente. Enfrentamientos que han durado horas. Y que, de verdad, luego nuestro auditorio, a quien le agradecemos de verdad, tiene la confianza en este medio de comunicación, nos informa de lo que está pasando constantemente en aquellas regiones. De lo que se registra, minuto a minuto, horas, horas de enfrentamientos, y nadie, ninguna autoridad, ni, ¿sí?, ninguna autoridad, ha hecho por ir a poner orden. De verdad. Así como usted lo escucha. El crimen, la delincuencia, los grupos armados en el estado de Michoacán, son los que imponen, se imponen y dan muestras de músculo y hacen lo que quieren. Tienen, o pareciera que tuvieran la bendición del propio gobierno, que tuvieran la bendición de las propias autoridades para estos hacer y deshacer. Así como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Una realidad que usted la conoce, querido auditorio. Usted la sabe. Porque usted, usted ha sido víctima. Usted, muchos de los que nos están viendo seguramente, viven como rehenes. Hablando del caso particular de Aguililla, Michoacán, donde sus habitantes no pueden transitar libremente, no pueden salir de su municipio, porque los grupos criminales no se los permiten. Así de sencillo. Como ellos dicen. Ellos son los que imponen, los que condicionan, los que ponen las reglas. Y a pesar, a pesar del arribo, escuche usted, de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en diferentes regiones del estado de Michoacán, hablando en particular de la región de Tierra Caliente hacia Patzingán, Tepalcatepec, Buenavista, Cualcomán y todos estos municipios, los grupos criminales se ríen, los grupos criminales se burlan, los grupos criminales hacen y deshacen. De verdad, de verdad, querido Vitorio, lo vemos con este desfilar y desfilar de los diferentes convoys de hombres que pertenecen a uno y otro grupo criminal, de los que operan en esa región. Y así, unos con prácticas como las que vemos en esas imágenes, quemando vehículos, quemando vehículos en las carreteras después de que se los roban para evitar el avance de las autoridades, por un lado, y por supuesto, bueno, de hecho, ni siquiera se mueven, menos, pues van a tratar de ir a pacificar o ir a los lugares cuando se están registrando los enfrentamientos. Pero bueno, para evitar el avance de las autoridades y por otro lado, por supuesto, el no permitir el avance de los grupos criminales enemigos. Queman vehículos después de que se los roban. Así, como usted lo escucha. Y esto es una constante. Es una constante el que pues se lleven a cabo estas prácticas. Como también las prácticas del cobro de cuotas a todos los productores. No se salva ningún productor. Pero además, ahora en estos últimos días han instalado retenes, me refiero a los grupos civiles, a los grupos que operan en aquellas regiones de Tierra Caliente, para cobrarle a todo automovilista, a los transportistas de empresas y demás, una cuota diaria de 100 o hasta 200 pesos dependiendo de verdad por día. Y les dicen que es para evitar que sean asaltados, que les roben los vehículos, ¿sí? Que porque ellos no se hacen responsables una vez que transiten por sus carreteras, por los municipios o comunidades donde ellos tienen el control de robo a sus mercancías y por supuesto de sus vehículos. Así, imagínense, o sea, la advertencia hecha, no nos hacemos responsables si no pagas tu cuota y si pagas tu cuota te vamos a dar o a garantizar que no te va a pasar nada. Así, así las cosas. Y es triste, de verdad, pero esto es una realidad y esto lo saben las autoridades, esto lo sabe el propio gobierno y nadie, nadie hace, bueno, no dice, no dice nada, siquiera, mucho menos, hacen algo. No hay control, no hay autoridad, no hay gobierno que quiera de verdad poner orden. Diariamente los enfrentamientos, diariamente las muestras de músculo, diariamente los asesinatos, diariamente, de verdad, querido Victorio, el tema de inseguridad en toda la geografía michoacana. Y todo por el tema de corrupción, todo por este tema que deja muchas ganancias, que deja mucho, pero muchos recursos. Prefiere luego el gobierno hacerse de aliados a los propios grupos delincuenciales que combatirlos, porque de aliados ganan, como aliados reciben. así como usted lo escucha. No le importa, no les importa en lo absoluto el costo, no les importa en lo absoluto que el pueblo, sus habitantes, los habitantes de las diferentes comunidades paguen las consecuencias. Así, porque las prácticas delictivas usted las conoce. las extorsiones, los secuestros, violaciones de mujeres y para sembrar el miedo y terror, los asesinatos. Así, así las cosas. Pero bueno.